Mientras el Golfo Europeo centraba sus miradas en Valderrama durante la celebración del prestigioso Volvo Masters, destacados nombres del panorama nacional se daban cita en Almería. El motivo, disputar dos de los grandes torneos del calendario de 2007, el Campeonato de Profesionales Femenino y Masculino Senior. Del 1 al 4 de noviembre, el campo Edesser Springs acogió estas dos importantes pruebas, con grandes jugadores como Laura Cabanillas, Ana Larrañeta, Tania Elosegui o Víctor García, Antonio Garrido o Emilio Rodríguez. Al día siguiente llegó por fin el esperado comienzo de ambas competiciones. Sol radiante en el cielo y muchas esperanzas por parte de los participantes por relevar a Marta Prieto y Emilio Rodríguez como nuevos campeones de España en sus respectivas categorías. Las profesionales femeninas serían las encargadas de dar el pistoletazo de salida a tres días de apasionante juego. Las apretadas agendas de algunas de nuestras golfistas más laureadas y los compromisos extradeportivos hicieron que 11 profesionales femeninas fueran las que retasen al complicado diseño de los hoyos de Desser Springs. Sobre las participantes se pudieron oír algunas voces que comentaron el índice de participación y muchas otras que alababan el gran nivel de nuestras jugadoras. Una de las más míticas jugadoras nacionales, Marta Figueras Dotti, compartió con nosotros su visión del torneo. Bueno, me hubiera gustado haber visto más chicas jugando, obviamente, pero algunas volvían de la escuela, de la clasificación del circuito, con lo cual era una semana un poco dura para ellas y entonces han decidido no venir, pero bueno, muchas de las que están jugando en el circuito europeo están aquí. Bueno, las instalaciones son espectaculares, la verdad es que las condiciones del campo son buenísimas, yo creo que eso atrae mucho a la jugadora de alto nivel, a mí siempre me ha gustado ver campos en buenas condiciones y es un campo que tienes que conocer, cuanto más conoces el campo, más ventaja tienes, desde luego, y te puedes liar, te puedes liar, pero está muy bien, francamente me ha gustado mucho verlo. Sin embargo, aquellas que estuvieron en Almería demostraron que el gol femenino nacional goza de un buen estado de salud y que a nuestras jugadoras les queda mucho por decir a nivel internacional.